Al fin, fin de semana, familia bonita que está con nosotros desde bien temprano aquí en la primera emisión de Noticiero Contraste. Yo soy Sofía Bueta y me da mucho gusto saludarlo, más porque ya es viernes, así que a disfrutarlo por completo. Y si en estos momentos usted ya se activó, ya está desayunando, tiene su cabecito en mano, buen provecho. Mientras, acompáñame a ver temperaturas máxima y mínima que tenemos para este día en territorio nacional. Tijuana, amanecemos en 8 grados y solamente llegamos a una máxima de 16. Para La Paz, la máxima será de 26 grados, mínima de 18. Mazatlán, 27 y 19. Para Guadalajara, amanecemos en 11 y llegamos a 28 grados. Para Chihuahua, amanecemos en 9 y llegamos a 23. Para el noreste, mexicano, en Hermoso y Bello, Monterrey. Máxima de 32, mínima de 15. Son Luis Potosí, 27 y 10. Para Jalapa, la máxima será de 22 grados, mínima de 14. Para Puebla, una máxima de 25, mínima de 11 grados. Para Ciudad de México, vamos de los 9 a 24. Para Oaxaca, máxima de 29, mínima de 12. Y en Campeche, solamente una mínima de 22, máxima de 33 grados. Para Tamaulipas, Tampico y la zona conurbana, máxima de 29, mínima de 23. En Ciudad Mante y Ciudad Victoria, llegamos a una máxima de 31, mínima de 19 y 17 grados. Sotolamena, 32 y 22. Matamoros, 29 y 23. Para Reynosa, vamos de los 22 a 31. Para Novolareo, la máxima será de 32, mínima de 20. Aldama, 31 y 23 grados. Y para González, vamos de los 22 a 32 grados. Para San Luis Potosí, en Ciudad Valles, máxima de 30, mínima de 19. Ébano, 33 y 21. Para Tamuí, vamos de los 20 a 32. Tamazopo, 29 y 17 grados. Para Gilitla, máxima de 26, mínima de 20 grados. Para el norte de Veracruz, en Pánuco, llegamos a los 33, mínima de 21. Osloama, 30 y 20 grados. Pueblo Viejo, 28 y 17. Para Tampico Alto, vamos de los 22 a 29. Y en Tempual, máxima de 31, mínima de 21 grados. Para los próximos días, ¿cómo vamos a tener este fin de semana? Todo para desindicar que con temperaturas bastante cálidas. Vamos a tener lapsos de cielos parcialmente nublados, pero sí vamos a poder disfrutar de los rayos del sol. Sábado, 28 como máxima, mínima de 18. Para el día domingo, la máxima alcanzará 24 grados, nada más, mínima de 20. Y para el lunes, continúa la temperatura ascendiendo gradualmente, llegando a los 27, mínima de 21. Humedad en estos momentos. En la zona sur, del 90%. Precio marométrica, 1.013 milibares. Viento de componentes suras y sureste puede alcanzar rachas de 7 kilómetros por hora. Y el punto rocío lo esperamos encontrar en los 22 grados. El amanecer, lo vimos a las 7 con un minuto. Temperatura que esperamos mantener para esta mañana es de 24 grados. El atardecer lo esperamos a las 17 horas con 49 minutos. Temperatura que se registra para esta tarde es de 28 grados. Y el anochecer solamente nos encontraremos en 26. Esto ha sido todo por el pronóstico del tiempo, aquí en la primera emisión de Noticiero Contraste. Le deseo que comience este fin de semana de la mejor manera. Por supuesto, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, 10.1, así nos encuentran cada una de ellas. Yo lo veo en la próxima emisión.